Nos encontramos en este momento frente a la Fiscalía General de la Nación. Es el organismo que inicia las investigaciones penales por los crímenes que se cometen en Colombia. Hemos traído la memoria de todas nuestras víctimas porque estamos convencidos de que hacemos responsabilidad de la Fiscalía dejar que se comestan todos estos crímenes. De todas maneras nosotros seguimos pensando que a la paz hay que apostarle y la única forma es desconstruyendo un estilo de vida diferente. Entendemos perfectamente que las armas no remedian el verdadero problema de la guerra. La necesidad de construir comunidades mundiales es la única forma de salir del sistema de guerra. El objetivo de los Grays Pilgrimages para mí es crear, en un lado, global consciencia para el movimiento de paz y para combinar el trabajo de la paz interior y de la paz extranjera y también el trabajo espiritual y político. Comunidades de paz en las que se conviven confianza y las que ya no participan en la guerra. No simplemente decirles no a las armas sino cómo generar otra forma de sistema de vida. La humanidad es la humanidad. ¿Es posible que en los próximos 10 años la humanidad se cambiara? ¿Vamos a la paz? Vamos a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!